porque los repúblicos tienen que reunir gente capaz de primera línea porque tenemos que gobernar miren lo aparentemente como se llama artificial que pareciera hablar ahora nosotros de un gobierno de los repúblicos por supuesto no es un gobierno de un grupito allí de iluminados estamos hablando de una nueva alianza política que debe llevar a los que no marchen con los corruptos y con los amos del poder económico de venezuela para que planteemos con libertad de pensamiento una nueva línea de acción para el estado venezolano un nuevo eje de reconstrucción económica y social que no puede ser la de los enfeudamientos ideológicos que nos vienen de los imperios o que nos vienen de los nacionalismos enfermizos estos que hemos padecido en venezuela tampoco de intereses creados de grupos de grupos económicos de agiotistas de toda clase que se han enriquecido a costa de la miseria colectiva en venezuela necesitamos un gobierno de gente honrada para empezar necesitamos un nuevo eje de reconstrucción de nuestra industria de nuestra agricultura de nuestra economía de nuestra industria petrolera que deberá poder volver a traer a venezuela miles de millones y miles de millones de dólares pero que eso tarda el tiempo en que seamos capaces de podernos a trabajar juntos con instituciones sólidas para poder echar de venezuela las pandillas armadas de la guerrilla colombiana echar a la cárcel los franatos y todos los agentes de la subversión interior de la delincuencia social necesitamos un gran pacto nacional de reconstrucción de la economía de la moneda venezolana y sobre todo y por sobre todo de la paz pública para poder controlar el territorio con fuerzas nuevas que destierren la corrupción de su seno porque es la corrupción la que acabó y gangrenó el estado venezolano ¡Gracias!